Te sigo acordando de ti Aún de lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo pa' ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar con estos rojos No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado ¿Y para qué si aún no te he olvidado? Si supieras cuántas cosas me atormentan Cada es bueno, pero eso es junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Te despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Te ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Si supieras cuántas cosas me atormentan Cada es bueno, pero eso es junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Te despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Te ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Ya no sirvió lo lejos que me vaya No sirvió lo lejos que me 행ane